Y esto ocurrió en Glew, en el Gran Buenos Aires. Fíjense porque las imágenes son realmente impactantes lo sucedido con un chofer que estaba conduciendo a lo largo de su recorrido. En la noche se acerca un pasajero que tenía su rostro cubierto por un tapabocas y también con una gorra. En ese momento comienza a hablar con el conductor del colectivo y desde allí aparece con un arma blanca y le termina provocando heridas que finalmente generan la muerte de este hombre. ¿Qué es lo que está investigando la justicia? Que el chofer del colectivo habría tenido un vínculo sentimental con la esposa del atacante. Desde allí, con esa información, la brutal venganza.